¡Gracias! 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 Bien, el resultado cumplido. ¡Vamos, Daniel, y ¡vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Guiles! ¡Qué Me landré, qué me landré! Se regula, entonces, Gloria Cabrillo, cuarto. Y vamos a Medell. Ahí viene Tomás Medell. ¡Vamos, Aarón! ¡Vamos, Aarón! Tomás Orán. Cristóbal Fernández. Sebastián Pañagua. Mario Caso. Enrique Rubio. Alex Gajardo. Felipe Máñevich. Juan Francisco. Cristian Azulada. Vamos Paraguay. Victor Heisman. Ya están saliendo los primeros compañeros en su bicicleta. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Aarón! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Claudio Alfaro! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Hoy todas las fotos caminan cerca las podrás encontrar en Tri Chile ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! Siguen saliendo, recuerden los del gorro rosado van al medio Iron Man, amarillo el cuarto Ernesto Barangurú al medio ¡Vamos, Pascual! 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 Marcela Godoy ¡Vamos, Marcela! ¡Arriba las manos, Marcela! ¡Aplausos a los triatletas que están saliendo del agua! ¡Vamos! ¡Vamos, Pascual! ¡Arriba las manos, Pascual! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, Pascual! ¡Vamos,ги! ¡Vamos, Pascual! ¡Vamos, Pascual! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Julen! Enrique Soto, Puerto Airemán Ricardo Solen ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! Aquí el apoyo con Pablo Así es, se hace presente la familia en el cuarto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! Francisco Montero, ¡Ánimo te dicen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué legrito valida! ¡Vamos legrito! ¡Vamos legrito! ¡Vamos legrito! ¡Vamos legrito! ¡Están saliendo el competidor del cuarto! ¡Vamos legrito! ¡Vamos legrito! ¡Vamos legrito! Cuello, Javier Cuello CN. Pamela Checo. Así, con esta música, las manos arriba. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí la respuesta es salud, familia, el futuro de los niños y las mamas. Estos artistas no son hombres todavía. ¡Negro Arte! ¡Vamos, Negru Arte! Porque le encantan el drama. ¡Despas! ¡Vamos! ¡Echa para allá las malas vibras! Ven acá a disfrutar de esta versión. Cuarta Iron Man, media Iron Man. ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos! ¡Ahí está el apoyo! Mariano Christian Nueva de Antoforasta. ¡Vamos! Parece que nos falta agua, Juan Lavo! ¡Tú hidden that is for lava! ¡Vamos, Alfredo! Dale pa' un lado, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa' otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gusta que sea su camino, siempre vestido de nuevo casero. Tremenda pinta, oh, es cookie, pecho de herido en nuevo aprecio, negativo, amofinivo, es la verdad y siempre te lo digo. Sí, 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 Susane, vamos Susane, ahí sí, todas las familias se presentan viendo los competidores, vamos, tú puedes, la energía es todo, así es. Y sigue llegando los competidores del cuarto, Ironman, razón de transición, bicicleta viene ahora. Giovanni Pena, Giovanni Pena, vamos profesor, Giovanni Pena, Felipe Salas, saliendo por el cuarto Ironman. ¡Vamos, vamos, confedidores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo de competencia! ¡Veintiún minutos! Ahí viene el primero del medio Ayroman, Roberto Rivera, del Deport 3. ¡Descardo Gallardo! ¡Vamos! ¡Vamos primero a Geron! ¡Ahí va Geron, entonces! Ahí viene Geron del medio. Ahí va, ahí va él. Vamos Germán. Estamos, estamos, estamos. Uno y dos, juntos. Vamos, Tito. Robertito, ¿no? Así.